La pausa activa Tiene que ver con bailes y danzas de México Así que veremos el descanso básico del estado de Yucatán Con la canción Al Mude Comenzaremos por explicar cómo se van a mover tus pies Comenzaremos por explicar la parte de los pies ¿Tu pie qué va a hacer? Va a haber una elevación Y una ligera flexión en la rodilla Y cambiamos 1, 2, 3, 4 La parte de arriba Tus brazos se van a ir en un ángulo de 90 grados ¿Vale? Y ahí se van a mantener Los deditos son como si fueras a chasquear Y ahí se mantienen durante todo el descanso Cada dos elevaciones vas a ir girando por flanco De la siguiente manera Empezamos girando hacia la derecha Y queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y se va de regreso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Ahora lo haremos con música Si quieres arriesgar Y lo vamos a poner un poquito más complicado Vamos a utilizar una botella La botella va a ir en la cabeza Y ahora sí Va todo el descanso Eso ha sido todo por el día de hoy Espero que te haya gustado Esperamos tu video Y nos vemos la próxima Hola, buenos días alumnos Mi nombre es Ivonne Palma Y soy la maestra de español En el grupo de quinto A El día de hoy vamos a ver La materia de matemáticas Con el tema División de fracciones Comenzamos División de fracciones Para realizar la división de fracciones Debemos de recordar las partes de una fracción Recordemos que el número de abajo El número de abajo se llama denominador Y el nos indica en cuantas partes se divide el entero El número de arriba se llama numerador Y el nos dice cuantas partes se toman del entero Para resolver la división de fracciones Lo vamos a hacer a través de productos cruzados En este ejemplo de tres décimos entre dos séptimos Vamos a multiplicar Tres por siete es igual a veintiuno Diez por dos es igual a veinte Entonces el resultado es veintiún veinteavos Veamos otro ejemplo Dos tercios entre tres tercios Lo vamos a hacer a través de productos cruzados Dos por tres es igual a seis Tres por tres es igual a nueve Entonces el resultado es seis novenos Como podemos observar Este resultado se puede simplificar Como lo hacemos Seis entre tres es igual a dos Nueve entre tres es igual a tres Entonces el resultado final es dos tercios Recuerda entonces que para hacer una división de fracciones Se hace a través de productos cruzados Esto es numerador por denominador Y denominador por numerador Bueno alumnos por hoy es todo Pero recuerda que te espero en la aplicación de Zoom Para aclarar todas tus dudas respecto al tema Cuídate mucho y te mando saludos desde la distancia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!